Quería preguntarte directamente sobre tu rol en este problema del Colegio Primero de Mayo. Tú estás trabajando, digamos, y colaborando como administradora de la página en Facebook de No al Cierre Primero de Mayo. Cuéntanos un poco tu experiencia. Así es. Bueno, Jessica del Águila me nombra también como administradora de la página No al Cierre. Nos ponemos de acuerdo entero del problema que se está asustando con nuestro colegio y definitivamente me parece que es un tema que tenemos que moverlo a través de las redes sociales, sobre todo porque es un medio alternativo, ya que lamentablemente muchos medios convencionales no estamos teniendo eco. A través de las redes sociales nos puede llegar a muchísimos alumnos que viven en el extranjero o que viven en provincia o unir gente que se ha dejado de ver, sobre todo a través de la causa del No al Cierre, que muchos de nosotros nos vemos completamente afectados. Hablas de nuestro problema. ¿Cuál es tu vinculación con el colegio? Yo soy ex-alumna del Primero de Mayo, Capaz. ¿Ex-alumna de qué años? De todos los años. Yo he estado desde el primer grado de primaria hasta el quinto grado de secundaria. Incluso he hecho en nivel inicial en el nido que está al lado del Revaliati, que también pertenece al Seguro Social. ¿Tus padres también están vinculados al Seguro Social? Mi mamá es jubilada, enfermera jubilada del Hospital Revaliati. Todos los años como enfermera he trabajado en el Seguro Social. Mi hermano, y tengo un hermano mayor, con el que también estudié en el colegio. Y mi mamá, pues como madre, además madre soltera, se vio completamente favorecida por tener un colegio al que nosotros pudiéramos llegar, un colegio con la infraestructura y el nivel de educación al que nosotros pudimos tener. Un colegio que fue un proyecto completamente solidario porque ha apoyado a los trabajadores, también a los familiares y a la comunidad en general. Rocío, en esta página en este momento, ¿cuántas personas o ex-alumnos han sido ya invitados o son fans? Ya, te cuento un poco. Primero, hay una página que es página de ex-alumnos, que tiene más de 600 fans. Ya estamos llegando a los 700 fans y cuando hay una reunión, se suscita de todo ese problema y planteamos la posibilidad de formar una asociación y sobre todo unirnos a la causa del no al cierre, se abre una página que es precisamente aquí, la página no al cierre, porque tiene también mucha más capacidad que las páginas de solo fans. Entonces, esta página inicial de ex-alumnos es como un perfil. Sí, el perfil de fans. Ya, perfecto. Es la de ex-alumnos. La de ex-alumnos. Ya, y en esta área creamos ustedes una página. Hemos creado una página. Correctamente, y ahí lo que hacen es específicamente no al cierre. No al cierre. ¿Por qué? Porque tenemos para poder crear eventos, tenemos muchas más herramientas que te dan. Para poder viralizar, comunicarse con todos, etc. Exacto. Entonces, hemos comenzado a llevar a la gente de la página de ex-alumnos a la página del no al cierre y también captar nuevos fans, nuevos amigos, porque acá ya tenemos una página como un perfil, de perfil, no solamente de fans. Ya. Y bueno, a través de la página hemos comenzado a convocar, a comunicarnos, a dar cuenta de lo que está sucediendo. Muchos alumnos han comenzado, muchos compañeros han comenzado a enterar de lo que está pasando. ¿Y cuántas personas son miembros ahora de esta página, no al cierre del Policía Mundial? Estamos más de 200, casi 300. Más o menos 300 personas. Sí, tenemos dos semanas. Dos semanas. Sí, más no. Ya. Y en todo caso, ustedes visualizan que esto va a ir creciendo. Hoy me imagino que el grupo de los vecinos que van a entrar a esto y también los trabajadores que pueden ver afectados su derecho por un uso incorrecto de la propiedad. Exacto, exacto. O sea, precisamente es una de las redes sociales que tenemos toda esta capacidad de llegar ampliamente a muchas personas y que esto se replique, ¿no? ¿Qué actividades piensan desarrollar en las redes sociales para poder convertir esto que es virtualmente todavía una protesta y que ya tiene expresiones en medios reales como televisión o como radio o como otros medios, ¿cómo lo van a convertir esto en una expresión de movilización? ¿Hay algún plan para movilizarse y poder protestar contra el CAFAE, contra este tema? Para comenzar, nos hemos ido reuniendo, por ejemplo, este sábado, nos volvemos a reunir para poder formar completamente la asociación donde se crea una asamblea y se forma la asociación donde me nombran presidenta y ahora hemos tomado en cuenta que es importante crear un evento, un evento mayor, donde convoquemos a todas las promociones, entonces vamos a hacer un evento donde convoquemos las promociones para actividades deportivas, para shows infantiles, para la gente que tenga un día familiar, ¿no? La gente que tenga sus hijos también puede traerlo, los exalumnos que tienen bandas de música, un día de confraternidad, primero imagina, pero además como en apoyo a la causa del no al cierre, ¿no? También invitamos, por supuesto, a los trabajadores de salud, a los padres de familia y a la comunidad, a todas las personas que estamos involucradas. Y esto se va a realizar íntegramente en las redes sociales, en la convocatoria. La convocatoria la vamos a crear, claro, a través de la página de Facebook como un evento y comenzar a replicar y mandar la invitación para que todos podamos asistir y podamos compartir y podamos también informar a los que, porque muchas personas están como precisamente hace años han terminado, o qué sé yo, y se han ido vinculando, muchas personas han comenzado a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Si te estuvieran viendo en este video exalumnos del primero de mayo, es padres de familia, o trabajadores, o vecinos, ¿qué les dirías tú cómo los convocaría? ¿Qué les puedes comentar? Bueno, ¿qué les puedo comentar? De que todos nosotros y yo, como alumna, como exalumna, sabemos lo que significa para cada quien en su colegio, ¿no? Ha sido nuestra casa y es nuestra casa que ha sido invadida prácticamente ahora y que quiere ser dilatidada, ¿no? Entonces, unamos fuerzas porque juntos hemos logrado muchas cosas cuando éramos estudiantes, cuando hemos sido pequeños, nos hemos formado ya como personas pues ya adultas y bueno, hay que dar apoyo al colegio, sobre todo para los nuevos alumnos que están, para los niños, para nuestros hijos. Muchos de nosotros, muchos exalumnos tienen a sus hijos estudiando también en el colegio. Entonces, tenemos que pues juntar todas las ganas y las fuerzas como espíritu primer gallino, ¿no? Y eso es lo que me gustaría pues aportar. Gracias.